En el momento en que recae se te viene a tomar el mundo encima porque es jodido de estar lesionado. A partir del día siguiente piensas en volver a los entrenamientos, a cuidarse y a volver a entrenar y a jugar. Dices que te encontraste bien, supongo que tendrás que coger un poco de ritmo de competición. ¿Cuánto crees que estarás ya 100% como en esos primeros partidos de la temporada? He dicho que estaba ahí un poco por el limpio, pero físicamente se nota que estas cuatro semanas siguen competiendo. Con el tiempo de los partidos se va cogiendo y creo que el próximo va a estar al mismo nivel de antes. Tras vuestros últimos partidos, las buenas sensaciones que ha transmitido el equipo, los resultados que han sido positivos, ya tenéis la sensación de que se ha dejado atrás el bache que tuvisteis. Sí, bueno, el fútbol son rachas dinámicas y yo creo que el equipo ha pasado por un bache antes. Pero bueno, yo creo que estando unidos, yo creo que ahora mismo ya llevamos una victoria, un empate fuera y queremos ganar este sábado. Así que yo creo que ese bache es lo más difícil. Se pasó juntos y bueno, yo creo que hay un gran equipo y lo vamos a sacar adelante. Gracias. 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 Gracias.